Estas monedas son muy coleccionables y más que todo ya por lo que es una moneda que está saliendo de circulación. Don Mauricio, entonces es falso cuando alguien sale en un video diciendo que esta moneda vale millones o que vale 500 mil o que vale 800 mil. Eso es mentira. Vamos a hablar de la moneda de 500 pesos desentrada de Colombia. Don Mauricio sabe mucho ese tema y nos va a comentar. Iván, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar de la famosa moneda desentrada de 500 pesos árbol árbol de Guacarín. Esta es una moneda que queda con un error de movimiento en su núcleo. Como es bien sabido, las monedas bimetálicas son ensambladas en el momento de la acuñación. Entonces, al entrar el núcleo y entrar el aro exterior para acuñación, el núcleo queda desplazado, se acuña la moneda en su totalidad, queda con todo su relieve, pero queda torcida. Esta, esta vulgarmente se conoce como la moneda huevo, cuando queda con este desentrado. ¿Por qué? Porque es como si partiéramos un huevo cocido a la mitad y vemos que como que la yema queda hacia un lado. Por eso se llama huevo. Esta moneda se conoce en todas las fechas, desde el 2003 hasta el 2000, desde 1993, perdón, hasta el 2012. En todas las fechas sale desentrada. Como la podemos ver aquí, queda desentrada por esta cara y por esta queda un poco leve. Lo mismo en esta. Quedan con su desentrado. Estas monedas son muy coleccionables y más que todo ya por lo que es una moneda que está saliendo de circulación, ya no es fácil encontrarla. Y está una moneda que en buen estado está alrededor de 30 mil pesos cada una. 30 mil pesos entonces por una monedita de 500 de estas desentradas. Ahorita le hacemos una tomita aquí para que la vean bien al final del video. Quédense hasta el final para que lo vean. Don Mauricio, entonces es falso cuando alguien sale en un video diciendo que esta moneda vale millones o que vale 500 mil o que vale 800 mil. ¿Eso es mentira? Correcto. Sí, es mentira. Es una moneda que normalmente su valor ascila en 30 mil pesos. Y hay gente que dice que es falsa. Pues yo digo, ¿quién va a falsificar una moneda con error? Lo más lógico es que la falsifique, que se parezca o quede muy parecida a la original. Sí, porque en una tienda no le van a recibir a uno esa moneda. Antes más bien le devolvían a uno la moneda por mala. Exactamente. Mucha gente la desechaba porque decía que estaba mala, que era falsa y la desechaba. Estaba desperdiciando 30 mil pesos que sirven para mucho. Entonces, si no creen que vale 30 mil, don Mauricio las tiene a la venta. Listo, me escriben ahí, yo les paso el número de contacto. Muchas gracias, don Mauricio. Iván, a ti muchas gracias y un saludo para todos. ¡Suscríbete al canal!